¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a aprender un poco de vocabulario vulgar. Ya has visto en el título de este podcast que he censurado una palabra. Y sí, hoy vas a aprender palabras de las que no me siento precisamente orgulloso. Pero es el español del día a día, y el español que utiliza mucha gente en un contexto informal. Este podcast lo estoy haciendo porque hace poco, hace tres días, el pasado jueves, hice un vídeo sobre el español de un actor de aquí de España, un chico que se llama Jaime Lorente. Y bueno, pues me pareció que el chico utilizaba bastante vocabulario informal. Y dije... Bueno, informal no, vulgar. Vulgar, vamos a decir vulgar. Y dije... Bueno, pues es el momento para enseñar un poco de este español en mi podcast. Y bueno, la verdad es que no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero efectivamente es el español que se usa de manera muy frecuente en contextos informales. Bien, bueno, antes de empezar, quiero pedirte disculpas. No sé si el audio será el mismo que siempre, pero es que se me ha olvidado el micrófono en la otra casa, en la casa de mis padres, entonces no tengo el micrófono ahora mismo, con el que suelo grabar los podcasts. Y estoy grabando este podcast con un micrófono un poquito más pequeño, y no tan bueno como el otro micrófono. Así que, de antemano, te pido disculpas por la calidad del sonido. Pero bueno, ahora vamos a aprender español, vamos a aprender español vulgar, y cuando termine este podcast, espero que hayas aprendido español vulgar, pero no tengas que utilizarlo. Bueno, pues empezamos con el podcast de hoy. Bien, como te he dicho, voy a grabar este podcast hablando un poco, bueno, utilizando un poco de vocabulario bastante vulgar. Quiero que tengas en cuenta que es un vocabulario vulgar, lo que quiere decir que no es formal. Así que, si algún día hablas con alguien en español, en un contexto formal, o en el trabajo, o con una persona que no conoces de nada, por favor, no utilices este vocabulario. En la Academia de Español Online, tenemos un curso completo de cómo insultar en español, pero no sólo tenemos vocabulario vulgar en la Academia, sino también tenemos un curso, por ejemplo, de vocabulario de español para los negocios. Hay de todo. Por favor, lo voy a decir por última vez. No utilices este vocabulario que vas a aprender hoy, en este podcast, en un contexto formal. Porque es un vocabulario muy malo, muy malo. Bien, pues vamos a empezar, y te voy a contar algunas de las cosas que más me joden, de toda esta situación que está pasando ahora mismo. Y me hace gracia utilizar un vocabulario tan vulgar aquí en Spanish with Vicente, pero bueno. Lo que más me jode de todo esto es que tenemos que estar en casa, encerrados, y no podemos salir. O sea, es una de las cosas que más me jode a mí, la verdad. Me jode mucho porque yo trabajo normalmente en casa, paso muchas horas en casa, y cuando termino de trabajar, quiero salir a la calle. Pues no puedo. Pues me tengo que joder, y me quedo en la casa. Me quedo en la casa, y ya está. No tengo otra opción. ¿Qué hago cuando me quedo en la casa? Bueno, pues muy sencillo. Normalmente lo que hago es tirarme en el sofá, tirarme en el sofá, apalancarme. Me apalanco ahí en el sofá, tranquilito. Estoy ahí en el sofá apalancado. Y veo una serie. Veo una serie, sí. Ahora mismo estoy enganchado a una serie. Estoy enganchadísimo a una serie italiana, que se llama Suburra. Y la verdad es que estoy enganchadísimo. Veo capítulo tras capítulo tras capítulo. En una noche puedo ver dos o tres capítulos tranquilamente, que son unas tres horas. Estoy súper enganchado. Claro, pues me tiro en el sofá. Me tiro en el sofá ahí, sin hacer nada, vagueando. Porque, bueno, estoy ahí tirado, sin hacer nada. Estoy vagueando. A mí, en general, no me gusta vaguear. No me gusta vaguear. No soy una persona vaga. Pero, bueno, cuando llega la noche, y como no se puede salir a la calle con toda esta situación, pues me tiro en el sofá a vaguear. Hago un poco de zapping en Netflix. Hago un poquito de zapping. Voy viendo lo que hay por ahí. Hago zapping. Y, bueno, pues, el otro día, el otro día, di con una serie, di con una serie italiana, que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la... toda la temática esta de mafias y cosas de esas. A mí me encanta, en el cine me gusta mucho. Y, bueno, pues, me enganché. Me enganché a esta serie. Y, desde entonces, pues, estoy enganchado. Estoy enganchadísimo. Y ya voy por la segunda temporada, en menos de tres días. Así que, imagínate lo enganchado que estoy. Imagínate lo enganchado que estoy. Pero, hay una cosa que me cabrea mucho de estas series. Hay una cosa que me cabrea muchísimo. Y es que, en este tipo de series, no mueren los protagonistas. A mí me gusta que mueran los protagonistas. Que muera cualquier persona en la serie. A mí estas series me gustan, porque normalmente, siempre hay algún... algún chungo, algún chungo, algún... Bueno, un chungo. Un mafioso, un gángster de estos, que saca su pistola, saca la pipa, y ¡pum, pum!, le mete un tiro al primero que pasa por ahí. Y eso es lo que me gusta de estas series. Que un día muere uno, y otro día muere otro. Como Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene una temática muy similar. En un momento muere uno, y en un momento muere otro. Pero en esta serie no pasa eso. Y eso... Me jode un poco. Me jode, porque... Porque a mí me gusta que... Como son películas de mafias, de violencia, y eso... Lo siento, pero me gusta mucho esta temática. Pues me gusta que maten a unos a otros. Y en esta serie... Ha pasado la primera temporada, y todavía no ha muerto ningún protagonista. Bueno, a ver, no suelo ser una persona violenta. No soy una persona violenta, pero me gusta este tipo de series. Me gustan mucho estas series. Suburra. Después hay otra que se llama Roma Criminal, o Romancho Criminale. Hay otra que se llama Gomorra. También me gusta, la he visto. También me gustan películas de gángsters británicos. Como hace, por ejemplo, un director que se llama Guy Ritchie. Y bueno, me gustan mucho este tipo de películas. El Padrino, por supuesto. Todo este tipo de películas me encantan. Y bueno, pues me jode que en esta serie no haya muerto nadie. Todavía. No haya muerto nadie. Uff, voy a tranquilizarme, porque no puede ser que una serie me ponga tan... Me cabree tanto, me cabree tanto. Bueno, como os estaba contando. Con toda esta situación, no se puede salir a la calle. La verdad es que, pues... Me jode bastante. Esta situación me jode bastante. No solo a mí. A mí me da igual. Yo puedo quedarme en mi casa y engancharme a una serie. Pero me jode por todos estos restaurantes, todas estas tiendas, todas estas personas que no pueden trabajar. Y eso, pues... Es una putada. Es una putada, la verdad. Es una putada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es algo que no se puede controlar. Ha venido y nos ha dado a todos, pum, un ostión en la cara. Nos ha dado un ostión en la cara y nos ha dejado completamente traspuestos. Nos ha dejado completamente traspuestos esta situación. Pero bueno, yo espero que pase pronto y que todas estas personas que tienen que cerrar los negocios pronto o incluso han tenido que quebrar. O sea, han tenido que cerrar porque han quebrado. Los negocios han quebrado y se han quedado sin pasta. Se han quedado sin dinero y, bueno, pues, me jode mucho esa situación. A mí me gusta mucho ver la ciudad moviéndose, me gusta ver los negocios abiertos, la gente entrando y pagando y yéndose a otro negocio. A mí eso me gusta, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Es una situación así. Esto es una putada para todo el mundo. Es una putada y ya está. Y ya está. Es una lástima. Y, bueno, lo que os estaba diciendo es que, debido a esta situación, pues, me he quedado en casa, enganchadísimo a una serie, y nada, pues... Y eso, pues, estoy todo el día tirado en el sofá. Estoy todo el día tirado en el sofá, sin hacer nada. Estoy ahí apalancado. Estoy en el sofá apalancado. Y... y la verdad es que no me gusta, no me gusta porque a mí no me gusta vaguear. No. No me gusta estar ahí rascándome la barriga, ¿sabes? No me gusta rascarme, no me gusta rascarme la barriga y eso. O sea, simplemente es eso. Es una tontería, es una estupidez. Pero bueno, hay gente que está peor, así que no... Voy a intentar no cabrearme. No voy a intentar no cabrearme por esto. Porque, bueno, siendo objetivo, esto es una... esto es una tontería. Esto es una tontería. Hay cosas peores ahí fuera, y por las que sí que hay que cabrearse, que sí que joden a la gente. Y yo no me voy a... a mí esto, la verdad, que bueno, no me está jodiendo tanto. Yo estoy aquí, más o menos, más o menos, y ya está. Bueno, es simplemente eso. Bien, pues espero que hayas aprendido un poco más de vocabulario informal. Ya ves que he utilizado muchas palabras informales que te las voy a explicar ahora. Te las voy a explicar ahora. Así que... Espero que hayas aprendido un montón. Bien, bueno, pues como has visto en este podcast que he grabado, en esta breve historia de por qué estoy en casa, o en toda la situación que está pasando... He utilizado un vocabulario que a lo mejor te han podido doler los oídos, porque es un vocabulario bastante informal. Te voy a explicar algunas de las palabras que he utilizado, y si eres estudiante de la Academia de Español Online, tienes el PDF con todo el vocabulario que he utilizado en este podcast, y además tienes actividades para practicar. Pero no sólo eso, sino que también tienes en el mismo PDF, tienes la transcripción de este podcast. Bien, vamos a ver algunas de las palabras que he utilizado. He dicho, me jode mucho, esta situación me jode. Cuando algo te jode, cuando algo te jode, es que básicamente te molesta, te enfada, te crea un enfado, te cabrea. Cabrearse es enfadarse, básicamente. Entonces, cuando algo te jode, es que una situación personalmente te molesta, te hace daño. Entonces, yo digo que esta situación, de cierta forma, me jode un poco, y básicamente es eso. Y nada, también he utilizado otras palabras, como por ejemplo, vaguear. Vaguear es una palabra que lo que hace es hacer referencia a hacer el vago. Una persona que vaguea, es una persona que hace el vago, o hace la vaga. Y también he utilizado otra expresión, que la he utilizado muy poco, pero ha sido rascarse la barriga. Rascarse la barriga es, pues no hacer nada. Estar básicamente tumbado en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Y eso es rascarse la barriga, o vaguear, como lo quieras llamar. Básicamente es eso. Y también he utilizado una palabra, de la que no me siento muy orgulloso de enseñarla en este podcast, pero bueno, es una palabra que la vais a escuchar si venís a España, en un contexto informal, y es... ¡Qué putada! Cuando decimos, ¡qué putada!, lo que estamos haciendo es hacer referencia a que una situación es bastante problemática, y no nos gustaría estar en esa situación. Por lo tanto, cuando en español decimos, ¡joder, qué putada!, lo que estamos expresando es que la situación de esa persona, o de esas personas, es una situación bastante problemática, o bastante negativa, y no nos gustaría estar en esa situación. Por lo tanto, lo expresamos diciendo, ¡qué putada! Es una forma de decir, entiendo tu situación, y entiendo por lo que estás pasando. Y es una situación complicada. Es una forma informal de decirlo. A mí, pues bueno, la verdad es que no me gusta enseñarlo, pero es algo que yo utilizo en mi vocabulario, en el día a día, lo utilizo bastante, lo utilizan las personas con las que yo me relaciono, y en España es una palabra que se usa bastante. Si algún día veis alguna serie de televisión, como La Casa de Papel, por ejemplo, vais a escuchar esta palabra cientos de veces. Así que, bueno, pues creo que es interesante conocer un poco todos los aspectos del español. Pero bueno, yo no te entretengo más, ya no te entretengo más, ¿vale? El resto de palabras te las he dejado en un PDF, lo tienes en la Academia de Español Online, en el podcast 18, te puedes descargar el PDF, además te he dejado dos actividades, para que practiques vocabulario, y bueno, pues simplemente eso. Perdona un poco mi vocabulario en este podcast, te pido disculpas, soy consciente de que es un vocabulario informal, pero creo que hay que enseñarlo. Y bueno, pues eso ha sido todo, espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!